Este 3 de abril un hombre fue herido con arma de fuego en el municipio de Tuluá. La víctima se desempeña como funcionario de una reconocida empresa de ambulancias en el municipio. Los hechos ocurrieron mientras se encontraba en labores de la compañía para la cual trabaja. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica.